Que tal amigos como estan? Les habla nuevamente su amigo de Aprende Inglés tal y como es Ahora les tengo aqui un escrito de como se escriben precios en ingles Y algunas frases de tiendas que le preguntan cuando usted llega o cuando usted se mide algo Entonces vamos a empezar con los precios como se escribe en letras y como se escribe en numeros Pues en numeros ya saben o tienen una idea Pero en letras pues quiero que aprendan tambien como es, como se escribe Entonces tenemos $4.90 $4.90 Que es $4.90 Ok lo que esta escrito en rojo abajo es lo que quiere decir arriba Ok en el segundo ejemplo tenemos $9.02 $9.02 9 dólares con 2 centavos El tercer ejemplo es $10.81 $10.81 10 dólares con 81 centavos El cuarto ejemplo es $80.10 $80.10 $80.10 $80.10 $80.10 Ok May I help you May I help you May I help you Le puedo ayudar Y ya cuando usted Pide algo Que usted está buscando Y no lo tienen Entonces ya cuando lo encuentran Vienen y le dicen Here you go Here you go Aquí lo tiene Tal vez ustedes han escuchado algo Cuando van a la tienda y piden Algún refresco Algún Alguna botana sabritas Y cuando se los da a la tienda Dice here you go Aquí lo tiene O aquí tiene Aquí lo tiene o aquí tiene Luego tenemos Fitting room Fitting room Que es probador Miren que cuando van a un Una tienda de ropa Tienen un cuarto Pequeño donde se mide en la ropa Ese es Fitting room Probador Ok Luego tenemos How does it fit How does it fit Que es Se está midiendo algo Y le preguntan de la tienda Como le queda Ok Luego tenemos Otro ejemplo Que es I'll take it I'll take it Lo llevaré I'll take it Y LL es la contracción De I will Sería I will take it Pero ya con la contracción es I'll take it I'll take it Lo llevaré Ok Y por último Tenemos The total is A hundred Dollars Even The total is A hundred Dollars Even El total es Cien dólares Cerrados Cien centavos O sea Son cien dólares Even A hundred Bucks Se puede decir A hundred Bucks Or a hundred Dollars Even Bucks Es Se escribe B U C K S Pueden decir Bucks Or Dollars Ok The total is A hundred Dollars Even Or a hundred Bucks Even Y abajo Esta lo que es En español El total es Cien dólares Cerrados Ok Espero les sirva De mucha ayuda Ya que muchas veces Van a las tiendas Y tal vez Escuchan estas frases Pues Ahora ya van a saber Lo que quieren decir O lo que le están Preguntando Ok Espero les sirva Esto de mucho Y nos vemos En el próximo vlog Gracias Que tengan Buen día Buen día Buen día Buen día Gracias.